Nuestros museos, yacimientos y centros de interpretación siguen siendo un gran reclamo dentro de la oferta turística. Según los datos, más de 244.000 personas los han visitado en los primeros seis meses de este año 2023, lo que supone un incremento del 9% respecto a los datos de antes de la pandemia y un 33% más de visitantes que el año pasado. Abril sigue siendo el mes récord, con más de 65.000 visitantes, seguido de mayo con casi 50.000 visitantes. El Teatro Romano se consagra como el buque insignia del turismo local y acapara el 34% de las visitas a los museos y yacimientos de toda la oferta de Cartagena-Puerto de Culturas, con más de 108.000 visitantes, lo que supone ya un incremento del 28% de media con respecto a 2022. Son buenos datos que confirman que vamos por el buen camino en la ejecución de todas las campañas de promoción y de la estrategia compartida con el sector de turismo para Cartagena, que va por la oferta museística, pero también por el incremento de cruceros y por el incremento también de congresos.